Bueno, en nombre de todos los vecinos, comerciantes y habitantes en general de Sarandí El Gí, nos sentimos muy orgullosos de que nos hayamos animado a esta propuesta. Tendríamos que ser muchos más, pero doy fe que hay gente que no se ha animado a venir porque todavía se siente amenazada y es por eso que esta tarde estamos reunidos para entregarle a la doctora nuestra autoridad máxima ante la justicia en nuestra localidad de un documento redactado por todas estas voluntades que dice lo siguiente De nuestra consideración, los vecinos de Sarandí El Gí ante los hechos de hurto, robos y atropellos contra la propiedad privada, nos presentamos ante usted solicitando encarecidamente se toman las medidas que correspondan para que estos sean corregidos, sancionados, castigados en misma medida que esto nos perjudica casi a diario. Somos vecinos que acostumbrábamos a vivir pacíficamente y que ahora nos vemos lamentablemente enfrentados a esta situación de inseguridad. Cumplimos con los que nos marca la ley en cuanto a impuestos y demás. Por lo tanto, exigimos sentirnos respaldados por la justicia y que no se invoquen razones de minoridad y otros pretextos que no son atendibles ante la situación. Usted, como autoridad de la justicia, juntamente con quienes integran este poder, tienen la obligación moral y legal de encontrar las vías de solución. No daremos tregua a nadie hasta lograr que esto se revierta y volver a ser lo que fuimos, una ciudad pacífica en la que se pueda desarrollar los valores que inculcamos a nuestros hijos y que ellos se proyecten satisfactoriamente y felices. Saluda a usted muy atentamente. Esta carta está dirigida a la señora juez, doctora Silvia Reyes, vecinos de Sarandí del Gí, abajo firmantes. A todos, muchas gracias por la presencia. Su potestad es aquí en Sarandí del Gí. Ella no va a entender que como jueza de paz ella puede estar hasta cierto punto y después corresponde a la justicia penal de Durazno. Y en cuanto al tema de la minoridad, bueno, también la forma en que ella puede actuar, del tiempo que se puede tener detenido un menor mayor de 13 años, que los menores de 13 años no se pueden detener y tienen que pasarlo a los padres. Es un tema medio complicado, pero ella está a disposición de lo que nosotros planteemos. Y va a elevar nuestras inquietudes a jugar al estrado de Durazno. También se habló algo de una comisión interinstitucional que está funcionando en Sarandí del Gí, a la cual se le podría llegar un proyecto para todos estos menores que prácticamente, vamos a decir, pagan por la ciudad sin ningún oficio, sin estudiar. ¿Se habló algo de eso? Sí, es algo que yo conocí ahora por la jueza, no sabía que estaba funcionando esta comisión. Nos parece algo interesante porque recordemos que el tema de la delincuencia juvenil es un tema complicado, como yo les decía recién, depende de muchos factores sociales. Y bueno, esa comisión lo que va a buscar es un programa o un proyecto para actuar sobre los jóvenes de nuestra localidad para que tengan el tiempo ocupado en cosas útiles, como deporte, estudio u otras cosas que conciernan, ¿verdad? Doctor, los menores, ¿por qué son menores? El otro día un mayor fue el que cometió un ilícito, se lo dejó en libertad, incluso tenemos información extraoficial que se rehusó a venir a declarar. ¿En ese sentido, qué fue lo que pasó? Si no, uno contaba a la jueza, la persona fue traída a declarar acá y los antecedentes se pasaron al juzgado penal, que es lo que corresponde. Ella dice que como juez de paz no puede actuar más en ese sentido, que más de hacer el recaudo de pruebas y elevarlas a Durazno, más de eso no puede hacer. Otra cosa que se planteó es la posibilidad de que haya un juzgado letrado en Sarandilla allí, cosa que hace tiempo se había planteado y yo creo que sería importante que acá hubiera un juzgado letrado. Pues todos sabemos lo que involucra de traslado de detenidos a Durazno, que tiene trasladarse en el coche policial, a veces no hay combustible para patrullar la ciudad y sin embargo hay que viajar a Durazno para llevar a los detenidos, viajar la policía que actuó, viajar los testigos a declarar, entonces es algo muy engorroso. Me parece que tendríamos que también movilizarnos en ese sentido para que se instale un juzgado letrado en Sarandilla allí.